NANO4814 Mi nombre es NANO4814, soy vigués del noroeste de la península, en Galicia, y llevo viviendo en Madrid como 15 años, más o menos. Me vine aquí a finales del 2004, 2005, principios del 2005. Me dedico básicamente a las artes plásticas, hago un poco de todo. Estudié Bellas Artes en Pontevedra hace bastante tiempo, y eso es a lo que me dedico todos los días. El principio de todo, o sea, la génesis de que yo empezase a trabajar en la calle, viene a través de mi experiencia en el patín, del skate. Realmente me pasé toda la adolescencia patinando, desde muy pequeño. Y fue mi entrada al mundo en general, y a todo lo creativo. Música, fotografía... Música, fotografía... Desde el año noventa y... yo diría que el noventa y cuatro o así, empecé a hacer un fanzine con dos amigos, con Víctor y Volando, con los que patinaba, y... nos dedicábamos básicamente a sacar fotos, a documentar la escena de mis colegas en vivo, como una excusa para hacer cosas creativas. Música, ¿qué te gusta investigar? Entonces, no... me parecería aburrido conformarme con hacer simplemente un solo formato, solo graffiti, solo murales, solo... me gusta experimentar. Estudié escultura, también un poco por ese principio de... ¿en qué me puedo especializar que no haga ya? Entonces, de repente me metí en el mundo de la escultura, empecé a experimentar en espacios expositivos con instalaciones... Dependiendo del proyecto, elijo un formato u otro, pero no me limito a un formato simplemente. Música Yo creo que todas esas imágenes y esas obsesiones personales que van apareciendo en mi obra, es simplemente un reflejo de mi experiencia a lo largo de los años, trabajando en diferentes espacios. Es bastante intuitivo todo, pero sí que... a través de reflexiones posteriores, puedo ir analizando de dónde viene cada cosa y de qué hablan. Música, ¿qué te gusta decir? Siempre me centré más en personajes que en letras, viniendo del graffiti tradicional. me atrayeron siempre más los personajes. Y digamos que ahora, en el punto en el que estoy, estoy como deconstruyendo esos personajes y quedándome con elementos sueltos que pueda incluso abstraer por acumulación. De repente, sustituyo esos personajes más figurativos por simples bocas y ojos, que hago que jueguen con otros elementos en los cuadros. Tiendo a abstraer la figura, básicamente, y quedarme con los elementos que me interesan. Lo que más disfruto es, pues con el color o con esas partes de los cuadros que son más sueltas, trabajar con el aerógrafo o con el spray. Siento, no sé si es evidente, pero siento que las esculturas son una extensión de mi trabajo pictórico. Son más redondeadas, orgánicas, hay elementos bajo presión, en este caso los globos. En los cuadros normalmente son personajes. Y bueno, llevarlo a la escultura simplemente un paso más o es un experimento nuevo en cuanto a la forma, o sea, formalmente. Si tuviese que definir mi obra a alguien que no la ha visto nunca, destacaría sobre todo el color, está siempre presente, las formas redondeadas... Me interesa mucho esa sensación de inestabilidad, o sea, como de, va a pasar algo, pero es como el momento antes, ¿sabes? Esos globos así como oprimidos es como que están a punto de reventar. Me dejo llevar, voy pillando ideas de un sitio o de otro, y más o menos intento reflejar un momento.